1. Los camellos tienen tres párpados. Sí, has leído bien. Los camellos tienen tres párpados en cada ojo para proteger sus ojos de la arena y el polvo del desierto. Además, pueden cerrar las fosas nasales para evitar la entrada de arena en sus narices. 2. Pueden beber hasta 200 litros de agua en un solo trago. Los camellos pueden sobrevivir sin agua durante semanas gracias a su capacidad para almacenar grandes cantidades de agua en su cuerpo. Pero cuando tienen la oportunidad de beber, pueden beber hasta 200 litros de agua en un solo trago. 3. Pueden soportar temperaturas extremas. Los camellos pueden soportar temperaturas extremas, tanto frías como calientes. 4. Pueden resistir temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius en invierno y más de 40 grados Celsius en verano. 4. Pueden resistir temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius en invierno y más de 40 grados